El linfedema es una secuela del tratamiento del cáncer que tiene lugar por la extirpación de ganglios, por la rotura masiva en la hora de la cirugía o bien por la aplicación de radioterapia. Normalmente una de cada cuatro mujeres operadas de cáncer de mama suelen presentar linfedema, que en este caso sería la región del brazo del miembro superior, y el 75% de estas mujeres que presentan linfedema lo suelen desarrollar durante el primer año desde la operación, pero puede que aparezca al cabo de meses, años o no aparecer nunca. Es muy importante prevenir el linfedema. La prevención es extremadamente importante porque una vez que aparece el linfedema no remite por completo. Podemos detectar los primeros síntomas, que serían tirantes, pesadez, molestias en la cara anterior del antebrazo y en la región del codo, y de esa manera tratar de prevenirlo, porque una vez que aparece, ya hemos dicho, no desaparece por completo. Y una vez que aparece lo que podemos hacer es controlarlo, disminuirlo, pero ya sería una secuela para tratar toda la vida. Normalmente los pacientes me preguntan qué está en su mano para poder prevenir, o en el caso que ya haya aparecido, controlar este linfedema. Y tenemos cuatro grandes frentes de abordaje. Por un lado los cuidados de la piel, por otro lado los cuidados alimenticios, la fisioterapia y las medidas de contención, los vendajes y las prendas de compresión. En cuanto a los cuidados de la piel, por un lado el paciente debe tener mucho cuidado con la higiene y con la hidratación diaria. Debe ser muy minuciosa y secarse bien en cada pliegue. Inmediatamente después colocar una crema de pH neutro, sin perfume y sin alcohol. El paciente debe tratar de evitar cualquier tipo de herida, cualquier agresión en la piel, arañazos, quemaduras, por ejemplo en la cocina con el horno o con la plancha, cualquier tipo de golpe, cualquier tipo de agresión. Primero porque es una causa de que si existe linfedema vaya a más. O si no existe, que a raíz de eso sea un punto de partida del comienzo del linfedema. Y sobre todo porque cualquier agresión en la piel, cualquier herida es una vía de entrada, una puerta abierta a las infecciones. Porque ese brazo siempre va a estar más lenta todo el transporte de sustancias inmunológicas, todo lo que es los linfocitos y glóbulos blancos. Y también porque se enlentece todo, se enlentece también la cicatrización y el mismo remanso de la linfa es un caldo de cultivo para bacterias, para cualquier otro tipo de infección por la acumulación de desechos de células muertas, de toxinas, de desechos del metabolismo de cada célula. Entonces es muy importante mantener la piel íntegra. ¿Qué ocurre? ¿Alguna jabón? Poner un antiséptico y si aparecen síntomas de infección, como pueda ser el calor en el brazo, enrojecimiento, más inflamación, dolor, incluso fiebre, entonces habría que acudir al médico para que administre un antibiótico. Hay que intentar evitar cualquier cambio brusco de temperatura. El linfedema no es un edema como un esguince de tobillo que mejore con los contrastes de frío y calor. Por supuesto el calor está totalmente contraindicado. Hay que evitar cualquier fuente de calor, incluso el sol. No vale protegernos con una pantalla total porque eso te evitaría las quemaduras, pero no quita el efecto calorífico del sol. Ni tampoco viene bien el hielo o los baños de agua helada y mucho menos los contrastes como suelen responder otro tipo de edema. Siempre hay que intentar evitar cualquier cosa que agreda porque va a provocar que acuda más sangre al brazo y luego el retorno se dificulta. En cuanto a la depilación, se aconseja emplear una maquinilla eléctrica que corte el pelo pero que no la arranque de raíz. Totalmente prohibido quedarían las cuchillas de afeitar o la cera. Por el efecto mecánico, el tirón estaría totalmente desaconsejado porque es una gran agresión para la piel y también por el efecto calorífico si la cera es caliente. Por lo tanto, utilizaríamos esa maquinilla típica de afeitar de caballero con un cabezal triple que corta el pelo pero no agrede la piel. En cuanto a la manicura, a las pacientes se les aconseja utilizar lima de uñas en vez de tijera por las causas que hemos visto antes de prevenir cualquier tipo de herida, pues que no se coman las uñas, que no se arranquen padrastro, no cortar las cutículas y también está totalmente desaconsejado emplear uñas acrílicas, uñas de gel por el riesgo de infección micótica, de infección por hongos. Hay que extremar los cuidados a la hora de coser, emplear un dedal, a la hora de trabajar con productos tóxicos, químicos, de limpieza, emplear guantes. ¿Qué nos gusta la jardinería? Pues guantes específicos para ello, que jugamos con nuestro animal doméstico, cualquier sistema de protección para no tener ninguna herida. Lo que es importantísimo es que el paciente no se deje bajo ningún concepto tomar la tensión en ese brazo, el manguito de la tensión totalmente contraindicado, ni tampoco que extraigan sangre para una analítica, ni aplicar inyecciones, ni siquiera acupuntura en el brazo afectado. Y no solo en el brazo, sino en el cuadrante correspondiente que drena también hacia la región de la axila, de la zona donde se han estirpado los ganglios. ¿Cómo puede el paciente cuidar su alimentación para tratar de prevenir y controlar el linfedema? Pues llevando a cabo una dieta sana, equilibrada, tipo dieta mediterránea, en la que se tomen muchas frutas, muchas verduras, legumbres. Una dieta rica en fibra favorece el tránsito intestinal, el movimiento del intestino y a su vez eso es importantísimo para que haya un buen flujo linfático. También debe ser una dieta muy pobre en sal, disminuir al máximo el consumo de sal y tomar mucha agua, como un litro y medio o dos litros de agua diario. Hemos hablado de los cuidados de la piel y los cuidados alimenticios, ahora vamos a hablar de la fisioterapia. Por un lado lo que el paciente puede hacer y por otro lado hablaremos lo que es labor del fisioterapeuta. En cuanto a lo que el paciente debe realizar son cuidados posturales. Yo siempre digo que hay que usar, pero nunca abusar. Siempre usar el brazo de manera normal, pero no se debe coger peso, hacer sobreesfuerzo, tratar de evitar colocar el bolso en ese brazo, no colocar nada de prendas que puedan comprimir, realizando como un torniquete, no poner pulseras ni anillos, nada que se ajuste, nada que pueda bloquear la circulación linfática. De hecho se le hace mucha insistencia a la paciente que lleven un sujetador con tirante ancho, que no hagan una incisión en el hombro, que opriman, sino que reparta la presión en la región del hombro para que drene fácilmente hacia los ganglios del cuello. Otra labor que es del propio paciente sería el ejercicio. Está indicado hacer ejercicios muy suaves, de movimientos lentos, nada bruscos, nada agresivos, totalmente indoloros, que más bien se realicen de forma natural, lenta, suave y tratando de recuperar toda la movilidad, toda la amplitud de recorrido articular, pero sin dañar, sin que haya en ningún momento dolor. Eso es muy importante. En cuanto a la fisioterapia, queda por abordar la labor del fisioterapeuta, el cual realiza drenaje linfático manual, que es la técnica más importante para tratar de prevenir, o si ya ha aparecido, para tratar de disminuir ese linfedema. Y es una técnica muy específica, muy protocolizada. No se puede considerar masaje porque no hay deslizamiento sobre la piel, no hay frote, no hay fricción, justamente para no inflamar más el brazo. Son maniobras que más bien lo que hacen es como enganchar la piel, muy suaves, que solamente un fisioterapeuta que esté bien instruido en la técnica puede realizar, no cualquier fisioterapeuta. El fisioterapeuta se ayuda de algunos aparatos de electroterapia que lo que aplican son microsonidos para tratar de reducir el linfedema o ablandarlo cuando está muy duro, lo que nosotros llamamos fibrosis. Cuando aparece fibrosis es que ese linfedema es rico en proteína y primero previamente se coloca algún aparato como la presioterapia o los microsonidos para tratar de ablandarlo y luego el fisioterapeuta continuaría con una hora de drenaje linfático manual. Por último estaría indicado inmediatamente después de realizar cada drenaje linfático colocar una medida de contención o una prenda de compresión. En un principio el paciente recibe el drenaje linfático e inmediatamente después se colocan unas vendas de corta elasticidad específicas para el linfedema. Y bien si el paciente ya lleva un tiempo de tratamiento se puede colocar una prenda de compresión a medida que se hace en la ortopedia, normalmente viene de Alemania, unas prendas que son exclusivamente para ese paciente, de hecho tienen una etiqueta por dentro con nombre y apellido, tipo de compresión, normalmente la compresión idónea para un brazo sería la compresión 2 y ese manguito debe cambiarse, esa manga y ese guante debe cambiarse al menos cada año para que esté totalmente ajustada la medida del brazo de la paciente. Se recomendaría asistir al fisioterapeuta si ya notamos algún síntoma de pesadez, de tirantez en el brazo. De manera preventiva sería aconsejable siempre y cuando el oncólogo, el médico, dé el visto bueno, el autorice darse drenaje linfático. ¿Cuándo sería eso? Pues cuando uno termina ya todo el proceso, la cirugía, la quimioterapia, 6, 8 ciclos, los que sean convenientes y la radioterapia. Cuando se hace una primera revisión y el oncólogo se asegura de que los marcadores tumorales, que eso sale en la analítica, están controlados, parece que no hay ningún otro foco, que el cáncer ya no está activo, que no hay ningún tipo de metástasis, no habría ninguna contraindicación para empezar un drenaje aunque sea de forma preventiva, aunque no haya linfedema aún.